Instalar android en un pc puede servir para prolongar la vida a aquellos equipos antiguos o poco potentes que van muy lentos con windows, y en el caso que quieres instalar android tv pues tendras un entorno grafico igual al de muchas smart tv que podrás manejarlo facilmente con tu propio telefono, en este video voy a mostrar como instalar android tv para pc o cualquier version de android para pc como android x86 en el mismo disco duro donde tienes instalado windows, ademas en el caso que no puedas iniciar android despues de instalarlo porque no te aparece por ningun lado la instalacion, mostrare un truco para solucionar el problema y poder iniciar las veces que quieras la version de android para pc que hayas instalado lo primero de todo seria descargar la version de android que quieres instalar, hay muchas versiones y la gran mayoria tienen un asistente de instalacion muy similar, yo voy a elegir android tv que por cierto tambien hay varias versiones a elegir de android tv, elijo una de estas versiones que hay en este foro de xda y aqui tengo el archivo en formato .iso por ultimo tenemos que descargar rufus que sera la herramienta que nos va a servir para crear un pendrive de instalacion asi que descargo la ultima version de rufus conectamos un pendrive de al menos 8gb a un puerto usb de nuestro pc y rufus ha detectado la unidad usb automaticamente, si no la detecta automaticamente la seleccionamos nosotros manualmente, luego un poco mas abajo aqui selecciono la imagen iso en mi caso de android tv y aqui yo siempre recomiendo seleccionar el modo gpt o wifi y si al intentar iniciar el pendrive te salen letras raras vuelve aqui y crea el pendrive en modo mbr, ya depende de la configuracion que tengamos en la bios pero en vez de tocar la bios casi mejor cambiar la configuracion del pendrive de instalacion. pulsamos en empezar aqui en la opcion recomendada y este proceso eliminara todo lo que tengamos en la memoria usb. aqui tenemos el pendrive y ahora vamos al administrador de discos de windows, se entra pulsando boton derecho del raton y entramos en el administrador de discos, aqui aparecen las unidades que tenemos con las distintas particiones, a mi por ejemplo me aparecen dos unidades el disco duro y el pendrive, bueno pues en el disco duro en la particion c fijaos que es la que tiene mayor volumen, bueno pues vamos a pulsar con el boton derecho del raton y pulso en reducir volumen, aparecera una ventana como esta pero en tu caso con otros numeros, bueno pues aqui en esta casilla vamos a poner los megabytes que queremos en la nueva particion que vamos a destinar para instalar android, en mi caso pondre unos 32000 megas que viene a ser unos 32 gigabytes aproximadamente, para finalizar voy a crear en esta nueva particion un nuevo volumen simple en formato ntfs, realmente esto da un poco igual porque luego mas adelante voy a formatear de nuevo la particion, reiniciamos el pc y yo prefiero en estos casos por comodidad no entrar en la bios sino en el menú de arranque, en mi caso se entra pulsando f7 pero en otros casos puede que sea f2 o f con otro numero y aqui dentro elegimos la unidad usb, aqui en este menú entramos en la opcion instalacion, aparecera el disco duro con la particion que he creado hace un momento de 32 gigabytes en mi caso asi que la selecciono y pulso intro, la formateo en ext4, pulso en yes y me dice que se eliminara el contenido de esta particion aqui me dice si quiero instalar el gestor de arranque de android, pulso en yes y comienza la instalacion, ya termino de instalar y aqui en esta ventana entro en android tv, podemos quitar el pendrive porque estaríamos ejecutando android desde el disco duro, en el asistente que sale en el primer inicio lo pongo al español, aqui damos en saltar, entramos en la red wifi, ponemos nuestra contraseña, luego ponemos la cuenta gmail y ya tendriamos nuestro android tv perfectamente controlable desde nuestro telefono, si en tu caso has instalado android tv yo recomendaria instalar una aplicacion que es bastante util se llama web videocast pero en la version receptor, para que sirve esto? para enlazar tu telefono que debe estar en la misma red wifi y ademas tener instalado web videocast emisor y enviar peliculas no solamente almacenadas en el telefono sino tambien almacenadas en servidores de internet a la hora de apagar nuestro sistema android si queremos iniciarlo de nuevo en mi caso salio todo bien y en el menú de inicio aparece la entrada a windows y la entrada a android tv pero en el caso que no saliera en el menú de arranque ni en la bios en ese caso vamos a iniciar windows instalamos una aplicacion que se llama easywefi la descargamos desde la web y la instalamos es de prueba por 15 dias tiempo mas que suficiente para lo que vamos a hacer ahora pulso en administrar opcion de arranque te tendra que salir aqui una entrada de windows esa entrada no la toques porque es la entrada que inicia nuestro windows entonces pulsamos en este simbolo que pone crear nueva entrada en tipo selecciono linux u otro sistema aqui pongo un nombre que este acorde con lo que vamos a iniciar que seria en mi caso android tv marco esta particion y en ruta de archivo selecciono android y aqui boot x64 efi y listo no hay que tocar nada mas en el caso que te artes de android puedes quitar la entrada desde este boton en teoria deberia aparecer el nombre que hayamos puesto fijaos que en el menú de arranque aparece android tv y bueno puedes poner casi lo que quieras no es solo para android tv y en el caso que quieras configurar para que arranque android por defecto ahi si tendremos que entrar en la bios y buscar un ajuste que se llame algo asi como prioridad de inicio y seleccionas la particion y luego guardamos los cambios por cierto aunque inicies por android tambien tienes esta opcion que te envia de nuevo al inicio de windows nos vemos en el proximo video